Será importante evaluar el impacto que esta crisis va a tener en las personas trabajadoras, en los hombres y también en las mujeres. No podemos obviar la experiencia que tenemos en crisis anteriores en el que nos dice que las personas más perjudicadas han sido las mujeres. A destacar también el papel fundamental que están desarrollando en este momento profesiones más feminizadas, como las que tienen que ver con las tareas de cuidados de personas mayores, menores, personas dependientes, personal sanitario, limpieza, comercio, profesiones que están siendo absolutamente fundamentales para el sostenimiento del país. Desde Comisiones Obreras no queremos olvidarnos de nadie, no nos dejaremos a nadie atrás.